Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace, quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Voy cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de llamas, no es mía Es placer y es agonía Es antidoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y olvido que el amor no está en su cuerpo Como loco busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre y feliz Ya mi vida está cansada de camas de hotel Y fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de llamas, no es mía Es placer y es agonía Es antidoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Y cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Y cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú mi antidoto y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú mi antidoto y veneno Pero quise que estoy poniendo en riesgo mi corazón Ya que sólo tú estás de ocasiones en nuestra relación Me mata a fuego lento Me mata a fuego lento Como droga que me mata y que deseo Eres tú, mi amigo, soy veneno Estoy perdido en tus caprichos, en la trampa de tus besos Eres tú, mi antidoto y veneno